Hola chicos, ¿cómo están? Ya saben que había montado un video por YouTube de Easy Way and Healthy to Make Balayage. Pero algo pasó en la edición del video y no quedó las fotografías, sino que salía a oscuro y mi voz solamente hablando. Así que hice este pequeño video para recordarles que lo voy a volver a montar, así que siga viendo el video porque sigue continuando y ahora sí va a quedar perfectamente. Ok, utilicé nuestras ampolletas de SOS, utilicé nuestro Techni Plus, utilicé nuestro bleach blanco de aceite de argán, utilicé los peróxidos de 20 y de 5 y utilicé el 635 con el 67 para la base con peróxido de 20. Y como matizante utilicé el 9.2, espectacular, I love the color, y el 10.12 con algo de 8.35 como para dar esos mieles y esos beige irisados. Espero que disfrutes el video y have fun. Hola chicos, ¿cómo están? Como siempre, trayéndoles a ustedes como diferentes trabajos y diferentes formas de trabajar. Yo sé que ustedes me han escuchado durante las últimas dos semanas hablar de cómo utilizar nuestras ampolletas SOS sobre un cabello que ya viene procesado, maltratado. Por favor, Carolina, viene y acércate acá. Quiero mostrarles a los clientes, por ejemplo, este cabello que ya viene procesado desde raíz. Ustedes pueden ver aquí, cercano a la raíz, también tiene unas mechas decoloradas que están previamente ya procesadas y están reventadas. Y como clientas como ellas que tienen mucho cabello oscuro por debajo y que quieren hacerse un retoque de balayage, que quieren renovar nuevamente el balayage y volverlo mucho más rubio, platinado. Obviamente tenemos que decolorar y tenemos que subir la decoloración aquí en esta zona donde todavía no hay balayage, pero tenemos que proteger esta zona del cabello. Entonces con las ampolletas SOS la vamos a aplicar. Luego de aplicarla, la oleamos un poco y luego procedemos a sacar la decoloración. La decoloración la vamos a hacer con Tecniples y nuestro bleach blanco de aceite de argán. La voy a utilizar con Tecniples paso número 1, nuestro bleach de aceite de argán y la vamos a trabajar con peróxido de 20 porque la idea no es maltratar el cabello ni deteriorarlo. Y vamos a matizar con nuestros nuevos colores con el 9-2 y el 10-12 con 5 volúmenes para no alterar la base de ella. La base de ella la vamos a trabajar con el 6-7 que también es un color nuevo. Vamos a aplicar el 6-7 porque si ustedes ven ella tiene mucha pigmentación rojiza. El 6-7 es un rubio oscuro mate, es decir verdoso, que nos va a ayudar a neutralizar este pigmento rojizo que ella tiene natural en su base. Y obviamente lo vamos a mezclar con un 6-35 porque la idea es que quede un chocolate, pero un chocolate puro, no un chocolate rojizo. Entonces por eso voy a mezclar el 6-7 con el 6-35 con peróxido de 20 y lo voy a aplicar en esta zona. Y nada, entonces se aplica cuando vaya haciendo el montaje, vuelva a grabar, luego voy a unir los videos y ustedes lo van a poder ver completamente. Tengo ya la diagramación, en la diagramación vamos a trabajar esta diagramación en triángulo y en diamantes. Entonces ustedes saben que esta es la diagramación que más me gusta hacer a mí cuando estamos hablando de melenas largas como la de ella. Porque esta diagramación solamente sirve para Long Ledger Hair Cut. Entonces vamos a empezar a trabajarla por esta zona y vamos a trabajarla en zig zag y tejidas. De la primera la vamos a sacar en zig zag. Quiero que sepan muchachos que entre más delgadas sean las secciones, la decoloración funciona muchísimo mejor y queda el cabello mucho más decolorado de una manera más pareja, digámoslo de esa manera. Ok, entonces mire que el blitz debe de quedar ticker porque este blitz blanco tú lo puedes utilizar ya sea para trabajarlo con papel o ya sea para dejarlo sin papel suelto. Porque al quedarte de esta manera así de ticker no te va a manchar lo que ya está previamente bajado en el cabello, sino que se puede procesar y se seca. Cuando se seca solamente decolorar donde está el blitz y entonces también podemos hacer una forma de balayage en free hands, es decir, sin utilizar papel. O sea que lo puedes trabajar de las dos maneras. Entonces ustedes saben que a mí no me gusta pisar, entonces lo que estamos haciendo es aplicar el decolorante y lo vamos subiendo con la misma brocha, pero de esta manera hacia arriba. Y aquí vamos a realizar una técnica de balayage baby highlights. Si ustedes lo dan bien estoy subiendo cercano a la raíz, pero no estoy tocando la raíz. Y mi mano izquierda va sosteniendo el cabello duro, fuerte, sin perder la tensión y la voy bajando a medida que voy colocando el resto del blitz de medios a puntas. Créanme muchachos que es muy importante que la tensión del cabello siempre sea la misma y usted no la pierde hasta en el momento en que usted coloca el papel. Cuando usted coloca ya el papel acá, que ya pegaste el cabello sobre el papel, ahí ya puedes perder la tensión del cabello. Porque ya el blitz no te va a quedar tipo cebra, sino que te va a quedar plano. Levanta con tu mano la punta y ahí sí aplicas la decoloración en las dos caras del cabello, tanto por debajo. Ok chicos, viniendo con la siguiente parte, ya terminamos toda la parte de atrás. Si ustedes logran ver, tiene la misma forma de diagramación el cabello. El cabello tiene la misma forma de diagramación. Vamos a destapar por ejemplo aquí uno de los papeles. Las puntas quedan muy bien impregnadas de medios bajos a puntas en las dos caras. Y ahorita vamos a empezar a trabajar el diamante del centro. Y el diamante del centro lo vamos a trabajar de la misma manera. Que lo vamos a trabajar a lo largo, aquí. ¿Por qué va a ser más ancho esta zona? Porque obviamente estos balayage y estos baby highlight de acá quedan más sutiles. Los de aquí van a quedar más thicker. ¿Por qué? Porque es la zona, cuando nosotros colocamos la pinza, es la zona en que se va a ver más. Y cuando se mezcle con los de abajo y con los triángulos laterales del frente, obviamente se va a ver una mezcla de coloración, que es lo que estamos buscando. Ok. Entonces, vamos a sacar el primero. El cabello ella lo tiene un poco mojado por la nano queratina. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, este me quedó demasiado grueso. Antes de soltar el cabello, saco otro zigzag para nivelar los volúmenes. Es muy importante nivelar los volúmenes. Porque aunque el balayage siempre... ¿Qué es el balayage? El balayage es una técnica de free head. Pero lo más importante del balayage es diferente a los highlights o a las cintas. Que las cintas y los highlights tienen un solo color en todo el perímetro de la cabeza. Los balayage tienen diferentes alturas de color o de decoloración en el cabello. Es por eso que cuando vamos a formular el color final, tenemos que formularlo con diferentes matices. Con platinado, con guisado, con beige, que tienen violetas, que tienen cenizos y que tienen verdes. Para que me neutralicen los diferentes escalas de altura de la decoloración en diferentes niveles. Porque algunos balayage nos va a quedar más naranjas. Otros nos van a quedar más rubios. Otros nos van a quedar más amarillos. Entonces deben tener los diferentes matices para que nos queden en un solo color. Ok chicos. Entonces aquí como estamos trabajando balayage, baby long eyes y baby high eyes. Los divido en dos. Entonces, esto es lo que me va a quedar en oscuro y esto es lo que me va a quedar en balayage. Ok. Mire, quiero que miren una cosa aquí. Esta decoloración ya lleva como 20 minutos y mire que la decoloración no se ha esponjado. No se ha vuelto grande, espumosa, como pasa con otras decoloraciones en el mercado. Es por eso que nuestro bleach, los dos bleach, tanto el de aceite de argán como el de queratina, usted lo debe tener en su salón de belleza junto con nuestro TechniPlex. Mire como el TechniPlex de nosotros hace la decoloración mucho más mantequilla, mucho más cremosa. Mire como lo hace delicioso de trabajar, no se vuelve grumoso. Porque ustedes saben que esas tecnologías, muchachos, que vienen en aceite, nos neutralizan los peróxidos. El peróxido de 40 se vuelve el 30, el de 30 se vuelve el 20, el de 20 ya no sirve para nadie, el de 10 tampoco. En cambio nuestro TechniPlex es como una crema, como una crema cremosa que hace que la decoloración no se detenga la acción, sino que prosiga. Ok, así que nos vemos ahorita más tarde. Chao. Ok chicos, miren, la forma de Balayage Baby High Lies o Baby Low Lies nos ayuda también para hacer color correction. Por ejemplo, acércate mi vida. Si tú lo logras ver aquí, ella tiene diferentes marrones. Marrón oscuro en la altura 4, marrón claro en la altura 6, marrón claro en la altura 7. Entonces cuando nosotros hacemos la técnica de Balayage, se difumina y se puede hacer un color correction de una manera más fácil. Es por eso que a mí me gusta mucho esta técnica y la utilizo muchas veces hasta para montar bases naturales. Por ejemplo, cuando la clinta viene con el cabello supremamente manchado, yo le hago esta técnica en toda la cabeza y luego monto un color parejo de raíz a puntas. De esta manera me queda un chocolate, un marrón, un rojo, un borgoña, un miel mucho más difuminado y no se ve manchado en diferentes alturas oscuras y claras. Así que esta técnica también la puedes utilizar para color correction. Chao. Ok chicos, miren, es muy importante que estos, los triángulos laterales siempre vayan ubicados hacia el lado donde la clienta se peina. Si la clienta se peina hacia adelante, todos los papeles van hacia adelante. Si la clienta se peina hacia abajo, todos los papeles van hacia abajo. Y si la clienta se peina hacia atrás, todos los papeles van hacia atrás. De esta manera va a haber una unificación entre el color peinado y corte. Ok, eso quiero que lo tengan muy presente. Ella se peina hacia adelante. Entonces vamos a sacar el zig zag de manera que le quede hacia adelante los papeles. Es decir, le van a caer todo de esta manera. Ok chicos, esa parte es muy importante. De esa manera cuando estemos ya en el final del proceso de un corte, de un peinado, no vamos a sentir que el peinado y el corte no tienen concordancia. No les ha pasado muchas veces cuando estamos cortando y coloreando. Vemos si mandamos el papel hacia adelante, pero resulta que la clienta se peina hacia atrás y tenemos que mandar el cabello hacia atrás para sacar los leyes. Luego cuando vamos a peinar, pareciera que hubiera quedado el cabello trasfilado, mal cortado. Porque el color va para un lado y el corte va por el otro. Entonces para que lo tengas presente. Ya llegamos a la parte de adelante. Si tú te acercas acá, aquí hicimos un zig zag, pero mucho más pequeño, que salgan muchas más divisiones en zig zag. Si ustedes pueden ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí también lo hacemos en forma de tizado o de crepe con el cabello. Pero como esta es la parte de adelante que muchas clientas dicen que quieren estar más rubia. Aquí si es la única forma o en la única parte del cabello que lo montamos doble. Es decir, tanto por delante como por debajo. Para que quede la decoloración en las dos caras. Ya que obviamente esta es la zona que las clientas siempre nos piden a nosotros que se le vea mucho más iluminado. Porque le queda cercano a donde? A la cara. Entonces ahí lo hacemos por los dos lados. Y va a quedar mucho más rubia la modelo o la clienta que nosotros tengamos ese día trabajando. Entonces de ahí para allá atrás. Por ejemplo, la montamos de adelante hacia atrás cuando sabemos que la clienta se peina para cualquier lado. Que se peina hacia por la mitad, que se peina hacia un lado, derecho, hacia el izquierdo, hacia adelante o hacia atrás. Cuando la clienta se peina solamente por la mitad, lo empezamos a trabajar de atrás hacia adelante. Y si la clienta se peina para algún lado solamente, lo trabajamos al lado contrario, donde la clienta se peina regularmente. ¿Ok? En este caso lo empezamos a trabajar de adelante hacia atrás. Porque ella se peina un día hacia la derecha, un día hacia la izquierda, un día por la mitad, para cualquier lado que ella quiera. Entonces aquí continuamos. Miren, lo que yo les digo a ustedes es que aquí nunca se limpia. Nunca se limpia, sino que dentro del mismo zigzag que ya tiene ella, sacamos el otro zigzag. Entonces, va a quedar entrelazado uno al otro. ¿Ok? Entonces aquí divido, porque obviamente ella quiere cabello natural por debajo. Y el de arriba, sí, yo aquí en esta parte de adelante siempre coloco primero el papel. Solamente los de adelante coloco primero el papel, pero hago la misma técnica de aplicación. Todo hacia arriba, haciendo increpado, pero sin tocar la raíz 100%. ¿Sí se dan cuenta? Que no toco la raíz 100%, pero me aproximo mucho allí. O sea, la técnica no cambia, pero sí me ayuda el papel a estar puesto desde el principio para tener más control hasta donde yo quiero llegar cerca a la raíz. Ok, chicos, entonces ahorita les vuelvo a mostrar cuando ya esté terminado. Ok, chicos, ahorita voy a aplicar la base. Si ustedes ven aquí, con Carolina mezclamos el 635 con el 67. Ludi no tiene canas, entonces le hicimos una mezcla de uno más uno y medio. Y aquí ahorita voy a... Volumen 20. Volumen 20. Aunque no contiene canas. Y mire, yo voy bajando el oscuro hasta ciertas alturas donde no tinturamos, porque la idea es que quede en algunas zonas de los cabellos que no están tinturados más oscuros para crear esa diferencia entre el color. Entonces, por ejemplo, aquí en este, yo llego y lo levanto, tomo el color de base y lo bajo de esta manera para crear más profundidad en ciertas partes. Con esto también, de esta manera es que se hace el retoque de balayage sobre los cabellos que ya no están previamente decolorados. Porque si no, entonces queda marcación. Si se dan cuenta, de esta manera. Entonces, es una manera fácil, rápida de trabajar, que no nos demoramos tanto, porque de verdad me da tanta impaciencia ver a ciertos colegas que se demoran hasta dos y tres horas para hacer un balayage y no hay necesidad de nosotros demorarnos tanto tiempo. Trabajando de esta manera, que es una manera rápida, fácil y rápida de hacer este tipo de trabajos. Ahorita lo dejamos los 30 minutos de tiempo de pose y luego lavamos y luego vamos a matizar. La idea es que vamos a matizar con ella, con Ludie, vamos a matizar con el 921 y le quiero colocar también 822, porque obviamente en el 822 tiene bastante violeta y va a neutralizar cualquier amarillo naranja o amarillo que quede dentro de la decoloración para que nos suba los beige. Que esa es la idea que tenemos con el cabello de Ludie el día de hoy. Así que nada chicos, los dejo y ahorita les muestro ya el trabajo final. Muchachos, miren, quiero que vean la base. Como queda la base en una clienta que es con pigmentos rojizos, naranjas, oscura, latina, queda roja cuando se aplica un chocolate. Mire el 67 y el 635 como quedó esta base completamente marrón chocolate sin ninguna pigmentación naranja ni rojiza. Y miren los highlights con 20 volúmenes como subieron. El cabello queda completamente fuerte, miren, no está reventado ni nada y estoy jalando fuerte. Por acá miren el cabello como queda en las diferentes tonalidades de rubios que es lo que se busca en un balayage. Entonces esta es la combinación y ahorita vamos a trabajar con el... Miren, este es el trabajo final para aplicar la pinza, utilicé primero nuestro heel protector y corté el cabello en layers utilizando técnica de diagramación, el mismo tipo de diagramación que utilicé para hacer los balayage. Y si ustedes logran ver, la idea, van a ver toda la dimensión de color. Venga para acá y pueden mirar toda la dimensión de color que está sobre el cabello de nuestra modelo. Que nuestra modelo es nuestra técnica de Orlando, nuestra técnica Ludie, que viajó desde Orlando al salón de nuestra técnica de la Florida del Sur, Carolina, para que yo le hiciera este balayage. Te miren la dimensión, bótenme la cabeza dura hacia atrás. Pueden ver ustedes, quiero que te acercas en la cámara para que miren que no hay ninguna marcación. Si ustedes logran ver, es un color balayage difuminado. Pareciera que tuvieran, hubiera sacado highlights tejidos, pero todo esto son baby highlights balayage que le hice yo a ella. Ok, lo mismo en este área de acá. Para que ustedes vengan y miren. Pareciera que lo hubiéramos trabajado highlights, pero en ningún momento se le trabajaron highlights. Si no es la técnica de la ubicación del color en la papel cuando aplicamos el bleach con la brocha. Entonces, espero que lo hayan disfrutado. Espero que a nuestra técnica Ludie le haya gustado. Estoy feliz, estoy feliz con mi pelo. Gracias a mi Jave, gracias a mi Karu. Espero que disfruten este video y lo puedan poner en práctica ustedes allí. Recuerden, los límites están aquí. Y con Salud de Regamier, tú y yo y nosotros el equipo perfecto. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.